Oh mi Dios, si así fue tu voluntad, rezaremos nosotros, que lo tengas en tu glúteo. Jueve con mucho más sabor, fíjate y su grupo internacional, los prófugos simple, récord y sabor. Aquí estoy entre el amor, el olvido y los recuerdos que me dejó, tu partida como un verano sin sol. Aquí estoy pensando en ti, con la sonrisa fingida, soñando tu regreso con lo que nunca será. Soñando tu regreso con lo que nunca será. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, calmando todo su dolor. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Y ahora está junto a ti. Y nos vamos por Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. El olvido y los recuerdos que me dejó, tu partida como un verano sin sol. Aquí estoy pensando en ti, con la sonrisa fingida, soñando tu regreso con lo que nunca será. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, calmando todo su dolor. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti. Oh Dios mío, te lo llevas a estar, y ahora está junto a ti.